Yo tengo una cuñadita Yo de paso bien o mal, yo de paso bien o mal Le hago unas miraditas Ella no me dice nada, ella no me dice nada Solo una sanducita Cuando pasa por mi lado Mueve bien la escalerita Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Cuando pasa por mi lado Mueve bien la escalerita Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Yo tengo una cuñadita Yo tengo una cuñadita Que se pasa de chulita Ella siempre va a mi casa Ella siempre va a mi casa Para ver a su hermanita Yo de paso bien o mal, yo de paso bien o mal Le hago unas miraditas A lo disimulado Ella no me dice nada, ella no me dice nada Solo una sanducita Solo una sanducita Cuando pasa por mi lado Mueve bien la escalerita Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Cuando pasa por mi lado Mueve bien la escalerita Mueve bien la escalerita Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Yo tengo una cuñadita Yo tengo una cuñadita Que se pasa de chulita Ella siempre va a mi casa Ella siempre va a mi casa Para ver a su hermanita Yo de paso bien o mal, yo de paso bien o mal Le hago unas miraditas Ella no me dice nada Ella no me dice nada Solo una sanducita Cuando pasa por mi lado Mueve bien la escalerita Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Cuando pasa por mi lado Mueve bien la escalerita Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Y así queridos amigos Para nosotros los praderos Ha sido un grandísimo placer Haber estado esta tarde Con ustedes Muchas gracias Por su cariño Muchas gracias Por sus aplausos Muchas gracias Por su sorpresa Y será Hasta otra oportunidad Si Dios va a ser lo que Muchas gracias Muchas gracias amigos Que muy buena noche Gracias Muchas gracias Ese aplauso para despedir a los praderos Muchas gracias Muchas gracias